Un pedido de los integrantes de la Confederación General del Trabajo tiene que ver con modificaciones en el impuesto a las ganancias. Raúl de la Torre, ¿qué se trata? Exactamente, Pablo. Lo que pidió ayer la CGT analizó por lo menos un pedido de subir el piso del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias sobre los salarios, sobre la cuarta categoría que son el impuesto que se cobra sobre el trabajo personal. Recordemos que este piso había sido establecido durante el año 2010 a partir de una modificación que se hizo a mediados de año, obviamente esto tiene carácter retractivo porque el impuesto es anual, y en ese momento se fijó en 4.818 pesos para el trabajador soltero el mínimo no imponible, es decir, sobre ese valor de los ingresos no se paga el impuesto, por encima de ese valor se empieza a pagar el impuesto. ¿Y qué está pidiendo ahora la CGT? Que se modifique el valor para el año 2011, porque el 2011 lo que quedó es prorrogado el mismo valor del 2010, no hubo un ajuste. Este es el problema, y con los aumentos que hubo el año pasado y con los que se espera que se haya, que haya este año por paritarias, obviamente estos valores han quedado muy desfasados. Recordemos simplemente el último conflicto en la zona del Gran Rosario por un pedido de equiparación con los salarios de los trabajadores aceiteros que partían de un mínimo de 5.000 pesos. Fíjate, Pablo, que en este caso ya están por encima del mínimo. Es decir, que todos los trabajadores, aún los de más baja categoría del gremio aceitero, ya estarían pagando impuesto a las ganancias. No era este el criterio original del impuesto a las ganancias sobre el trabajador, sobre los salarios. Es decir, esto se suponía que iba a agravar únicamente los salarios más altos, los de empleados jerárquicos o de muy alta remuneración. Hoy, tal cual ha sido el desfasaje, prácticamente están pagando un porcentaje como mínimo del 70% de trabajadores. En algunos rubros como el que estamos mencionando, el 100%. Raúl, esto tiene que haber una reunión ayer mantenida por los integrantes, por la cúpula de la CGT. ¿En qué momento va a ser elevado este pedido al Ejecutivo? Probablemente la semana que viene, cuando haya un encuentro entre el titular de la CGT, Hugo Moyano, y la Presidenta de la Nación. Entre otros temas se va a tratar este. También está el tema, cómo es la perspectiva de las negociaciones paritarias de este año. Ayer hubo un pronunciamiento muy duro de parte del Grupo de los Seis, es decir, las principales cámaras empresarias, planteando advertencias con respecto a los reclamos salariales. Seguramente esto va a ser materia de conversación entre CGT y Gobierno, y no hay duda que el punto este de los impuestos sobre el trabajo, sobre los salarios, va a ser uno de los puntos claves de la conversación. Gracias Raúl. De nada.